¿Qué es la crisis de un banco? Y el programa que él tiene me dio mucha satisfacción que encontré dos personas que me explicaron completamente el proceso por el cual el banco quebró. Y me dijeron, fue que lo escuché de boca de Jaime Ariti. Y hasta me dijeron que en un momento él corrigió un poco a su compañero de panel. Se trata de lo siguiente, la explicación fue que ese banco es un banco que se utiliza o se utilizaba para desarrollar, lo voy a decir para que lo corrija, para desarrollar, ¿cómo que se llama? Emprendedores. Es decir, a los que hacen tecnología y no tienen los suficientes fondos, los financian. Entonces, ellos fueron a buscar préstamos y ellos se los prestaban. Pero por otro lado, ellos se nutrían de depositantes porque el dinero no es de los bancos. El banco coge dinero, le pone una tasa y lo presta otra tasa. Pero resulta que parece ser que esas personas... El tiempo no se coordinó bien y el banco en un momento tuvo que erogar más dinero del que tenía. Por tanto, tuvo problemas. Eso es más o menos lo que me dice la persona. Es así. Es correcto. Doctor, un placer estar aquí como siempre. Me dio mucho gusto porque oí que la gente... Y es muy raro que todo el mundo lo entienda. Y fueron dos personas de un nivel académico que no era alto. Y uno lo entendimos bien. Sí. Eso es el caso del Silicon Valley Bank. Exacto. Que es un banco que se especializó en estar haciendo operaciones con empresas innovadoras, empresas lo que se conoce como startups, que no tienen inicialmente muchas operaciones, pero luego se convierten en gigantescos y que generan mucho efectivo. Pues esas empresas, en algún momento durante el COVID, cuando hubo ese boom de las acciones, cuando hubo una gran cantidad de flujo de efectivo, pues generaron un depósito importante y se lo colocaron al banco. El banco tomó esos recursos de depósitos que se sabe que en cualquier momento lo pueden retirar. Es decir, que tienen un plazo de vencimiento muy corto. Y sin embargo, como la economía estaba prácticamente cerrada en ese momento, los bancos lo que hicieron fue invertir esos recursos en instrumentos de renta fija como bonos que son a largo plazo. Y ahí comenzó esa descalce entre el plazo de vencimiento de los depósitos, que era prácticamente a la vista, y el plazo de vencimiento de los activos. ¿Y el efecto dominó, Jaime? ¿Por qué? No se cortó. El efecto dominó. Lo que sucedió fue que había otros bancos con un perfil similar. Por ejemplo, este fue el Silicon Valley Bank, que colapsa, le sacan una cantidad enorme de recursos en pocos días, y obliga a las autoridades a tener que intervenirlo, cerrarlo y ponerlo a subasta. ¿Y por qué esos aportes que otros bancos le hicieron rápido a ese no funcionó? No, a ese no. Ese cae, cae también en el Signature Bank, que tenía características muy similares. Y entonces, el First Republic Bank, a ese es que le inyectan 30 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares para soportarle el lado de la liquidez. Es decir, cuando ellos necesitaran liquidez, que utilizaran esos depósitos, que se lo estaban retirando, pero siguieron los retiros. Entonces, ayer se estaba, y hoy debe de definirse, se estaba discutiendo ya con JP Morgan Chase, quien es el que está dirigiendo lo que sería probablemente lo que es la compra o toma de control del First Republic Bank, que es más pequeño que el Silicon Valley, que es un banco de 209 mil millones de dólares, es decir, prácticamente el doble de la economía dominicana. En Europa ocurrió una situación con el Credit Suisse, un banco de 167 años, enorme, el segundo banco más grande de Suiza, pero que ese banco ya estaba marcado por varios escándalos y malas inversiones. Por ejemplo, con Arkegos Fund, perdió miles de millones de dólares con una mala inversión a través de ese fondo, que a su vez hizo inversiones que no fueron las más adecuadas. Entonces, ¿qué sucedió con ese banco? Perdió la confianza del público, comenzó a drenarse una cantidad enorme de depósitos, y ante esa situación, el domingo, el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda de Suiza, el gobernador del Banco Central de Suiza, así como también el superintendente de banco, se ponen de acuerdo y entonces obligan a UBS, lo obligan literalmente, a UBS, que es el banco más grande, a tomar el control. Toman el control y esto lo hacen, pues, sencillamente diciendo, vamos a cortar prácticamente a cero el valor del banco, vamos a cortar parte de los bonos, que eso ha generado mucha incertidumbre, que hoy se va a manifestar, de 17 mil millones de dólares, y toman el control por un monto de 3 mil, algo más de 3 mil millones de dólares. Entonces, con esto, se quedan con un banco enorme, y entonces, y con el apoyo del Estado, específicamente, 100 mil millones de dólares, el equivalente, 100 mil millones de dólares de liquidez por parte del Banco Central, y 9 mil millones de dólares por parte del gobierno, para cubrir pérdidas que puedan ocurrir en ese proceso. Es decir, que ya con eso, debería detenerse lo que es ese contagio. Jaime, hay un tema que quizás sea difícil. Cuando las autoridades regulatorias, que generalmente controlan el funcionamiento de instituciones crediticias, ¿por qué se llega a esos extremos si tienen una supervisión constante? Por ejemplo, porque está bien que pase aquí. Tú dices, ¿cómo aquí un banco llegó a tener 55 mil millones de rojos sin que lo sepan? Dice, bueno, por si era voluntario, porque le dijeron, no, mire para allá. Pero en Estados Unidos, con una reserva federal, que se llegue a esos montos, ¿qué pasa? Lo que sucede es que había una regulación, o hay, Dodd-Frank, que se modificó para subir el límite, pues de abajo del cual no era necesario todo un conjunto de entrega de documentación y pruebas, como de pruebas de estrés, que se realizan a los bancos más grandes. Entonces, ¿qué sucedió? Que al subir el límite, estos bancos se liberaron de esas regulaciones, que son las que le dan seguimiento a todo ese tipo de operaciones y prenden la luz roja mucho más rápido que lo prenden para los pequeños. ¿Y puede haber en algún momento un castigo para el que se equivocó? Claro, porque además, no solamente se equivocó mal gestionando el banco, doctor, sino que además ellos vendieron sus acciones. Por ejemplo, yo soy el administrador, yo soy el jefe financiero, yo soy el operativo, yo soy el jefe de riesgo y vendo las acciones que tengo. ¿Cuándo va a ser lo que viene? Exactamente. Tanto lo vendió Silicon Valley Bank como lo vendieron la gente de First Republic Bank y a esa gente yo estoy seguro que lo van a someter a la justicia. Bien. Porque perdió mucho dinero, o sea, los accionistas perdieron todo. ¿Esos bancos son estatales? Porque inmediatamente alguien dijo aquí que el país no tenía ningún tipo de efecto colateral. Hablanos de eso. Son regionales, son bancos regionales, son localizados, puede ser en California, puede ser Nueva York, es decir, que no tienen esa presencia a nivel global como tendría, por ejemplo, JP Morgan Chase o Barclays o Morgan Stanley o Bank of America, que esos sí ya son megabancos a nivel global que hacen mucha corresponsalía con bancas, por ejemplo, acá en la República Dominicana. Es decir, que la República Dominicana no tiene ninguna exposición frente a esos bancos regionales que estaban siendo intervenidos por parte de las autoridades monetarias. Eso fue lo que quiso decir y dejó claro un comunicado de las autoridades dominicanas. ¿Y esos bancos están en la bolsa? Claro, claro que sí. ¿Sus acciones están en la bolsa? Claro, y por eso las acciones colapsaron. Es decir, que quiere decir... Y eso fue lo que perdieron esos accionistas. ¿Quiere decir que perfectamente cualquier persona del mundo que compra y vende en la bolsa puede estar afectada? Claro que sí, cualquiera, cualquiera. Pero la banca dominicana, y eso es lo que se llama exposición, no tiene ninguna posición ni corta ni larga con esos bancos. Es decir, una posición larga es una... ¿Y la banca dominicana invierte? A nivel internacional. Yo no sé cómo manejan su tesorería. Ellos tienen algunas regulaciones que implican cómo manejar, por ejemplo, qué tipo de instrumentos financieros pueden adquirir en el país y en el extranjero. Pero en realidad no creo que, y así fue que quedó claro, que tengan recursos en bancos regionales, sino que tienen algún tipo de intercambio, pero con su banco que sirve de corresponsal. En Estados Unidos, tengo entendido que hay aproximadamente unos 5.000 bancos. Y dicen que Esterberg era el decimosexto en importancia. Un banco relativamente pequeño, tomando en consideración el tamaño de la economía de Estados Unidos. ¿Por qué tanto pánico y tanta duda con respecto a la repercusión que pueda tener la quiebra de un banco pequeño? Es un asunto de confianza, fundamentalmente. Lo que sucede es que viene detrás de eso una política monetaria que se ha estado ejecutando en los Estados Unidos y a nivel global, donde hay un apriete y ha subido la tasa de interés, por ejemplo, desde prácticamente cero a 4.75%. ¿Qué sucede con esto? Que los títulos que se habían emitido a tasa de interés más baja pierden valor. Imagínate que tú tengas un título que lo que te está pagando es 0.25 y ahora tienes otro título que se está emitiendo a 4.75. ¿Cuál de los dos vale más? El de 4.75. Si tú tienes en tu cartera, en tu portafolio, el de 0.25%, obviamente que tú cuando lo vas a colocar en el mercado pierdes valor. Entonces, lo que se dijo es que esto podía replicarse en otros bancos que podían tener también ese tipo de inversiones, en ese tipo de títulos. Entonces, ahora lo que se está discutiendo es, mañana es la reunión, comienza hoy, mañana se decide, ¿qué va a hacer la Reserva Federal si va a seguir subiendo la tasa de interés? Entonces, ya se había dicho hace 10 días que le iba a subir en 50 puntos básicos, es decir, que venía un apriete más fuerte. Pero ya lo que se dice es que hay dos probabilidades importantes. Uno, que no lo aumente, o dos, que lo que lo aumente sea 25 puntos básicos, que es un cuarto de punto porcentual. ¿Cuál es la probabilidad de que sea 25 puntos básicos? Es decir, un cuarto de punto porcentual sería ya 72.3%. Ahora mismo, el mercado lo que está descontando es que lo que viene es un ajuste de la tasa de interés, pero menos acentuado de lo que se pensaba antes de que se conociera esta situación de los bancos. ¿Qué te dice a ti eso? Que los mercados lo que le están pidiendo a las autoridades es que no aprieten demasiado la tuerca porque algo se rompe. De hecho, hay un adagio en los Estados Unidos que dice que la Reserva Federal sube la tasa de interés para enfrentar la inflación hasta que algo se rompe. Y en este caso, se rompieron esos bancos regionales. Entonces, quiere decir que Estados Unidos tendrá que seguir lidiando con la inflación por un tiempo más largo. Es correcto. Eso significa también que República Dominicana va a tener que también tener un poquito más de paciencia a la hora de reducir la tasa de inflación. En el gobierno, inicialmente se pensaba que la iba a poder colocar en el rango meta, que es de 3 a 5 por ciento, hacia mediados de año. Y ahora ya ha dicho que va a ser dentro de este año que la va a colocar la tasa de inflación, que sería de 3 a 5 y ahora mismo está un poco por encima de 6 por ciento. Ahora explíqueme algo. El banco recibía depósito a corto plazo. Invertía en bonos a largo plazo. Sí, una parte. Suben los tipos de interés y, por tanto, el banco tiene que pagar más por los depósitos a corto plazo. ¿Es así? Bueno, sube la tasa de interés, tiene que pagar más por los depósitos a largo plazo, pero el problema es que los inversionistas o los depositantes decidieron decir, ¿saben qué? Vamos a sacar dinero del banco porque yo lo necesito. Por ejemplo, una empresa puede estar requiriendo capital porque se le ha caído el ritmo de crecimiento de la economía norteamericana, necesita pago, no tiene ventas, necesita ese flujo efectivo que lo tenía depositado, saca dinero del banco. El banco no tiene liquidez. ¿Qué hace el banco? Tiene que liquidar, entonces, activos. Cuando va a liquidar esos activos, que ya el valor de mercado es menor, esos instrumentos financieros, esos bonos que había adquirido, y lo trata de vender... El incremento de la tasa de interés no afectó esos bonos. O sea, esos bonos estaban contratados a tasa de interés fija. Y entonces, cuando tú lo tratas de vender, como el mercado tiene una tasa de interés mayor, el que tú tenías se depresa y ahí tú pierdes. Cuando la gente se da cuenta de que el banco está perdiendo valor, se desprende de sus acciones, saca más depósitos y genera un círculo vicioso que desemboca en lo que es la necesidad de una intervención por parte de las autoridades. Jaime, yo tengo unos temas que no tuve que decírtelos porque tú lo manejas y quisiera que nos ayude a entenderlo. Se trata de cuando la política no va de mano con la economía. Generalmente, los abogados en ejercicio no buscan ningún enfrentamiento con jueces porque a la larga y a la corta pueden tener casos en manos de esos jueces. Los economistas y los bancos dominicanos no quieren problema ni con el Banco Central ni con la superintendencia de banco. Y tratan o de resaltar sus virtudes o de callar cualquier problema. Esa es la conducta, porque no quieren problema. Nosotros tenemos dos grandes conflictos todos los días. Uno es el presupuesto nacional. Los componentes son gastos, ingresos y egresos. Los ingresos son impuestos, préstamos y austeridad que producen y los egresos, gastos y pago de deuda externa, que yo recuerde. Ese equilibrio entre esas cosas, donde más problema hay es crear impuestos no es simpático y declarar austeridad los políticos necesitan nóminas superhumorarias. Te pregunto, ¿elaborar un presupuesto razonable se puede hacer sin consulta al Banco Central de la República? Son dos elementos totalmente diferentes. No, tiene que estar coordinado. La política monetaria tiene que coordinarse con la política fiscal. Y la política fiscal debe evitar generar un déficit muy grande, porque eso va a presionar, obviamente, la demanda agregada y esa presión sobre la demanda agregada implica un aumento de la tasa de interés y esa mayor tasa de interés, obviamente, que impacta de forma negativa sobre el sector privado. Entonces, hay que coordinar muy bien para evitar que haya la necesidad de un apriete monetario para evitar, por ejemplo, que suba la tasa de inflación. Entonces, el déficit público, por ejemplo, el año pasado fue de 3.5% del Producto Interno Bruto y la idea es que logres reducirse. Si me dice, por ejemplo, bueno, vamos a necesitar más ingresos, porque la presión tributaria apenas es de 14%, 14%, 15%, pues se necesita más ingresos, pero no se puede hacer una reforma tributaria en este momento. Eso sería ya para el próximo gobierno. Pero lo que sí se pudiera hacer es continuar luchando contra la evasión impositiva, porque con el sistema tributario actual se pudiera recaudar 4 puntos del PIB adicional de ingresos y con eso tú pudieras eliminar prácticamente la totalidad del déficit público. Hay países como Estados Unidos que la Reserva Federal tiene mucho más poder en la economía americana que lo que tiene aquí el Banco Central. Y en algunos países hay un ministro de Economía que a veces maneja también el tema monetario. Nosotros queremos saber, el Banco Central de aquí es moneda, estabilidad macro y micro económica y el tema de deuda externa. Es decir, cuando un presidente quiere unos cuartos, el Banco Central le cree, dice, mira, yo conté a un tipo ahí que vino a vender bonos y esas cosas. Explícame cómo es que se endeuda un país, pero en un lenguaje que la gente entienda. El endeudamiento no tiene que ver con el Banco Central, eso era en el pasado. El endeudamiento tiene que ver directamente con crédito público, eso es Hacienda. Hacienda es la que realiza la emisión de los bonos, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la primera emisión en el año 2001, que usted la reseñó muy bien aquí en este programa, en medio de la caída de las torres que colocamos los bonos el 21 de septiembre, 10 días después, porque lo íbamos a hacer el 12 de septiembre, pero como cayeron las torres se cerró el mercado. Ya eso es Hacienda. Hacienda es la que te determina las necesidades de financiamiento del gobierno y sale a los mercados a colocar que la importancia del Banco Central, ¿cuál es? Mantener la estabilidad macroeconómica, mantener la estabilidad de precios, mantener a la confianza de los agentes económicos en la moneda local, para poder entonces no solamente emitir deuda en dólares, sino también emitir deuda en pesos. Yo creo que el aporte grande que ha hecho Héctor Valdés a la economía dominicana ha sido lograr en 24 años de su gobernación mantener la estabilidad. De hecho, cuando es Valdés el gobernador, la tasa de inflación promedio es 5%, cuando no es Valdés, si lo tomo desde el 66 para acá, es 15%. Sí, pero ese es mi interrogante, ese es el éxito de Valdés, pero Valdés no maneja todos los elementos, entonces yo digo, espérate, la moneda tiene un valor, entonces esa moneda tiene algunas cosas que impactan en ella, por ejemplo, la tasa de interés. Cuando aquí haya menos interés que el que esté en Estados Unidos, la gente cambia y deposita ya, pero también cuando el país tenga mucho impuesto, no me conviene invertir, me voy, y viceversa. Correcto. Entonces, eso, eso no está en manos de él. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible que Estados Unidos, con problemas políticos serios, muy serios, tenga una economía pleno empleo, y que nosotros, siendo un paisito, como dice por ahí, un paisito, que no producimos las divisas que usamos, que necesitamos, mucho menos de las que, y tenemos, desde que se fundó la república hasta hoy, lo que se ha devaluado la moneda es 60 por 1, sin embargo, tú tienes Argentina que produce comida, autosuficiencia, unas monedas selladas como 10 veces, pregunta, ¿hasta dónde el mérito está en la gobernación o está en algo que yo no conozco? No, es fundamentalmente la gobernación. El Banco Central, desde 1947, se ha manejado relativamente bien, con excepciones, y esas excepciones han generado que, si lo tomo del 66, que era lo que le estaba señalando hasta ahora, el promedio de inflación es 15%, pero como de el 66 para acá, 24 años ha estado una persona que ha manejado la política monetaria de tal forma que la inflación ha sido 5%, entonces eso ha logrado que la inflación promedio sea muchísimo menor, y eso ha ayudado la estabilidad. ¿La inflación es 3,5% el promedio? ¿La real? ¿La tasa de inflación? Sí. ¿Ahora? Sí. No, no, la que estuvimos manejando hasta la crisis ahora. No, bueno, en el periodo 2012 hasta 2019, la tasa de inflación promedio es 3,5 o 4%. En ese rango se ha estado manejando, que es la parte inferior de la meta. Recuérdate que la meta es 3 a 5 y el centro es 4. Entonces, se estuvo manejando entre 3 y 4% la tasa de inflación. Eso ya es porque, además de la presencia de Héctor Valdés, se estuvo aplicando lo que se conoce como metas de inflación, que le manda un mensaje directamente a los agentes económicos de cuál va a ser la tasa de inflación. Yo creo que eso ha sido fundamental. Cuando no hemos tenido estabilidad macroeconómica, es que hemos tenido Banco Central que depende de las finanzas públicas, que es lo que se conocía como los inorgánicos, que no cumplían con la ley orgánica del Banco Central, y entonces eso significaba financiamiento del déficit emitiendo dinero. ¿Y hay elementos que funcionan como inorgánicos? No, ahora mismo no. Por ejemplo, la tarjeta de crédito no es una forma de inorgánico. No, 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 no. ¿Por qué eso está medio de crédito? No, no, es simplemente... ¿Y eso está controlado? Sí, claro. ¿La tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito, en primer lugar, el mejor control es que la tasa de interés es 60% de eso. El que se aloca con una tarjeta de crédito le va mal. Yo no le recomendaría a nadie que se financie con tarjeta de crédito. Eso simplemente es un mecanismo para facilitar las transacciones, porque ni siquiera dinero es, es un mecanismo para facilitar transacciones. Eso es lo que se conoce como tarjeta de crédito. Exactamente. Eso es todo. Sí, eso es todo. Pero lo que sí es importante es que el Banco Central, con su política, lo que ha ayudado es mantener la creibilidad. Y fíjense que tiene 15 mil millones de dólares de reservas internacionales. Nunca en la historia la República Dominicana había tenido esa magnitud de reserva, alrededor del 13% del producto interno. Eso son tres meses de operación o cuatro. Seis meses de importación. Seis meses. Precisamente en base a esas cifras es que el gobernador dice, estamos blindados. Entonces es válido ese pronunciamiento, esa definición de cómo está nuestra economía. Es raro que hayan usado ese término, eso no existe. Sí, o sea, no sé en qué momento fue que lo dijo, con relación a qué, pero la realidad es que él lo que está señalando es que... En relación a los problemas con bancos y otros países. Él habló de la banca, él habló de la banca. No, lo que él está ahí señalando, obviamente, es que no hay un contacto, no hay una interrelación muy estrecha con ese tipo de bancos. Nosotros, como país, lo que tenemos es relación con los grandes bancos norteamericanos, no los regionales, sino los que tienen presencia global, que son los que por lo general te dan a ti la corresponsalía. Y además tenemos una entrada fuerte de divisas al país, donde, por ejemplo, el año pasado hubo casi 10 mil millones de dólares de entrada por remesas familiares y casi 9 mil millones de dólares de entrada por turismo. Eso aparte de otras exportaciones. ¿Es cierto que entraron 40 mil millones de dólares el año pasado con la remesa, el turismo, la exportación? Exportaciones más o menos, más o menos, sí. Uno suma todo lo que es zona franca, así como también exportaciones de oro, exportaciones de bienes tradicionales, más remesas, más... Sí, sí. Incluso también hay que tener en cuenta la entrada de... De préstamo. ...de inversión de cartera, inversión de cartera también, o sea... ¿Qué es inversión de cartera? Inversión de cartera, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes revista 110, tú la quieres flotar, las acciones del doctor, y tú sales a vender y no solamente vienen inversionistas locales a comprarte acciones, sino inversionistas de fuera que compran acciones de revista 110. Es su inversión de cartera. Jaime, a veces la gente escucha, inflación 5%, pero a veces va a hacer sus compras habituales y nota que quizás el porcentaje de variación de los precios es mucho más alto de lo que dice la inflación. ¿Es que no hay relación entre lo que son los precios de mercado y la inflación? ¿O es... se miden por separado, tienen que ver uno con el otro? Explícanos un poquito con respecto a eso. Muy sencillo. El índice de precios del consumidor se puede descomponer en grupos de bienes. Ahí está el grupo de alimentos y de ese grupo de alimentos tú puedes tener, por ejemplo, 50 tipos de alimentos. Ahí tú tienes arroz, huevos, pan, pero el pan puede ser el pan sobao, el pan de agua, o el pan que le decían pan pepec, ese pan de barra y así sucesivamente. Entonces, después de esos alimentos, tú puedes irte a bebidas, por ejemplo, bebidas alcohólicas, o te puedes ir luego ya a productos que pueden ser ropa, o puedes ir luego ya al bloque de servicios, y en el bloque de servicios ahí tú vas a encontrar servicios de salud, servicios de educación, servicios de tal cosa. Entonces, cuando te dicen que es el 5%, recuérdate que es la ponderación de todos por la variación de todos, lo que te da a ti esa variación del 5%. Para tú saber, luego, a nivel de grupos, tú puedes decir, ok, pero sin embargo alimento fue 10%, entonces, ah, entonces eso es compatible. Pero lo compensa a otras partes. Exactamente. Entonces, dentro de alimento tú puedes tener, ah, pero mira, el pollo subió 30%, ah, pero este bajó 15%, pero el pollo tiene más peso, entonces al final quedó 10% alimento. Entonces, pero 10% alimento versus... O sea, la inflación es un promedio lo que se mide. Promedio ponderado. Sí, pero es que hay una... Tú estás hablando una serie de cosas que yo digo, pero si no se tienen en las manos los elementos para controlar los precios, los quintiles del costo de la vida. ¿El Banco Central es una oficina estadística o es que ahí hay que ser predestinado? Porque si tú buscas una persona, ¿cuáles son los kits, los puntitos en que el 24 año ha tenido razón? No es verdad que es el único que lo conoce. Aquí tienen que haber mil dominicanos economistas, pero ¿por qué Héctor? ¿Por qué él? Él crea credibilidad, o sea, uno lo puede llamar el señor credibilidad, la gente que tiene confianza. Y no es que los bancos están conformes con él. No, no solo los bancos, los agentes económicos en términos generales. Cuando él ejecuta una política y lo ha hecho en crisis, por ejemplo, la crisis de 1998, que fue crisis asiática, pero crisis también por un choque atmosférico que tuvimos, el ciclón Georges mantuvo la estabilidad. Luego vino ya en el año 2007, 2008, 2009, esa crisis global internacional logró mantener la estabilidad. Luego vino la situación del COVID, logró mantener la estabilidad. O sea, hay que reconocerlo. Pero la gente confía en lo que es la política monetaria que ejecuta Héctor Valdés. Y obviamente, cuando te hablo de la gente, están todos los agentes económicos, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Cuando tú tienes confianza en tu moneda, eso es lo mejor para tú promover el crecimiento. Recuérdense que el crecimiento de la economía dominicana, del 91 para acá, promedio 5%. Cuando tú hablas de agentes económicos es todo, la construcción, el turismo, el consumidor, el inversionista, el trabajador, hasta el que se queda en su casa y simplemente sale a consumir porque tú le transfieres recursos provenientes del extranjero. Esos son los agentes económicos. ¿De dónde vienen las reservas del Banco Central y por qué es bueno tener un buen nivel de reservas? Mira, esa fue siempre una súper discusión con gente, los economistas del Banco Interamericano de Desarrollo. Recuerdo cuando estaba Ricardo Hausman como el chief economist del Banco Interamericano de Desarrollo que nos decía, pero que ustedes tienen pocas reservas. Mira, las reservas lo que te da a ti es como la capacidad de tú, ante cualquier ataque especulativo de corto plazo contra tu moneda, tú poder intervenir. ¿Esa reserva es en dólares? Sí, claro. ¿Pero de dónde, lo que él dice, de dónde vienen? Se acumulan, se van acumulando. Por ejemplo, cuando hay un exportador que vende su producto y trae dólares, necesita pagar. ¿Y el exportador lo lleva al Banco Central? No, lo vende en el mercado. Y el mercado de alguna forma llega al Banco Central, no es que no va directo al Banco Central. Tienen que avisar cuando reciben divisas. Pero ese es un dinero que está en dólares. No es como antes, doctor, que eso era obligado, llevarlo al Banco Central. No, llega al mercado y comienza a subir. Y cuando llega un préstamo, llega al Banco Central y él da los pesos. No, 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 tampoco. Eso llega, hay una cámara donde se mueve y se llega a esos recursos. Y entonces ahí el banco tiene pesos, lo cambia, pero ¿qué pasa? El banco en algún momento va a necesitar pesos. Hay una pregunta. Sí, pero déjame terminar. Entonces ahí el banco dice, ah, yo necesito pesos. Entonces voy donde, ¿quién emite los pesos? El Banco Central. Entonces yo entrego esos pesos y ahí se acumula dólares. Entonces el Banco Central se acumula dólares porque puso a circular pesos. Puso a circular pesos porque el exportador necesitaba hacer pagos en pesos. Entonces cambia dólares que generó y eso hace que aumente la cantidad de pesos en circulación, pero tiene como contraparte que un aumento de las reservas internacionales. El monto, y esto yo creo que a todos nos da la respuesta al tema de las reservas. Hoy tenemos 15 mil millones de dólares en reservas. Sí. Perfecto. ¿Ese dinero es propiedad de la República Dominicana o ese es un dinero que está ahí que no se ha cambiado en pesos todavía? Y si fuera propiedad de la República Dominicana, en este momento, yo puedo decir, nos vamos a quedar con mil en reserva. ¿Puedo coger 14 mil y abonárselo a mi deuda externa si es mío el dinero? No te lo recomiendo. Eso lo hizo Arendina. Pero se puede hacer. Ese es un dinero propiedad de nosotros. Mira, es activo del Banco Central. Es de propiedad del Banco Central. Es un activo del Banco Central. Y tú, si quieres dólares como gobierno, tú tienes que ir al Banco Central y comprárselo. Porque eso es un activo del Banco Central. ¿Eso está depositado en el Banco Central o se deposita en bancos internacionales? No se deposita en bancos internacionales. ¿Pagan interés por eso? Claro, claro. Y se hace una tesorería. El departamento de tesorería del Banco Central debe ser el mejor departamento de tesorería de la República Dominicana. ¿De ese dinero que nosotros tenemos los 4 mil en los bonos americanos, en el tesoro? Diferentes inversiones ahí. Cuando hay países que tienen doble tasa, ¿por qué nosotros nunca vemos una diferencia grande? Te dicen 56 compras, 55 ventas o al revés. Porque, sin embargo, tú vas a otro país, Venezuela, y dices, no, porque el dólar está al mil y el otro está a cien. ¿Cuál es el kit? Que el mercado es bastante libre. En algún momento el gobierno, a través del Banco Central, puede intervenir comprando y vendiendo. Pero, por lo general, las transacciones se hacen libremente. Y hay momentos en que el margen puede llegar a 40 centavos, 50 centavos de peso. La diferencia entre la tasa de compra y la tasa de venta. Pero, por lo general, este es el promedio, son 13 centavos. Esto es, tomando en cuenta, la tasa, de acuerdo a cómo en el mercado spot se registra y se publica en el Banco Central. Jaime, si yo digo, las medidas antilavado de conoce tu cliente en los bancos, encarece el dinero, porque los bancos tienen un costo para investigar eso. ¿Estoy hablando mentira o verdad? No, definitivamente que hay un costo de transacción adicional, pero que es válido que se ejecute, porque te da la oportunidad de tú saber realmente dónde llegó el dinero. Y eso es algo que hay que cumplir, porque son requisitos internacionales. Cuando Hacienda se endeuda o tiene necesidad de dinero, tiene que preguntarle al Banco Central cuál es el monto máximo y mínimo que en ese momento el país debe endeudarse. No, a quien le pregunta es al Congreso Nacional, que le pide autorización. No, no, antes de someterlo al Congreso. Dice, necesitamos emitir unos bonos. No tiene que decir al Banco Central, mira a ver si es posible para someterlo al Congreso. No, lo que le dice al Banco Central, nosotros tenemos este déficit, vamos a endeudarnos con esto. ¿Es esto compatible con lo que es el programa monetario? Entonces se comienza a discutir entre los economistas para ver cuál va a ser la política monetaria consistente con unas metas de inflación, tasa de interés y así sucesivamente, que es compatible con ese déficit. Si el déficit es demasiado grande, el Banco Central le puede decir, con ese déficit, de esa magnitud, vamos a tener una tasa de interés de este nivel y esa tasa de interés de este nivel me va a impactar de una forma negativa sobre el crecimiento de la economía. Por lo tanto, yo no te recomiendo que tengas ese nivel de déficit. ¿Cuándo? Pero eso es algo, una discusión técnica entre ellos, antes de que luego ya se prepare finalmente el presupuesto y se manda al Congreso para... Cuando el gobierno quiere poner bonos, quiere vender, colocar o comprar bonos, aparecen gente que lo ofrece o instituciones, pero vemos que el riesgo es lo que determina el porcentaje. La tasa. Entonces, la tasa. La pregunta específica es, ¿hay personas o hay instituciones que se especializan en prestarle dinero a países a través de bonos? Claro, hay fondos de inversión enormes. ¿Y esos son vendedores que vienen aquí a vender? No, no, no. O compradores, compradores de bonos. A lo que se refiere, compradores. Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, la primera emisión de bonos soberanos en el año 2001, nosotros recorrimos gran parte de Europa y gran parte de Estados Unidos visitando ese tipo de agentes. Algunos son grandes bancos, pero otros son simplemente casas especializadas donde lo que hacen es manejo de riqueza. Y ese manejo de riqueza la tienen que invertir y le invierten en títulos de diferentes gobiernos o empresas. Desde ayer, Carlos, te está esperando. Dice, tengo que hablar con él para que me diga qué vino el Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial aquí, precisamente. Mira, no sé más de lo que se dijo ahí, no sé más de lo que se dijo ahí, pero él ya está terminando su, digamos, su presidencia en el Banco Mundial. Nunca había venido, ¿a qué vino? Sí, no, no. Óyeme, a conocer la playa dominicana. Y otra cosa que también estábamos hablando. Pero está muy contento. O sea, sí le voy a decir, sí, le voy a decir. Wall Street ve con muy buenos ojos a República Dominicana. Eso le voy a decir. ¿Y qué tiene que ver el Banco Mundial con Wall Street? No, porque me refiero a lo que es el sistema financiero a nivel global. Ve muy bien a República Dominicana. Y yo espero que se mantenga así. No vino a cobrarle, ¿verdad? No, no, para nada. Vino a felicitarlo. No, le pudo haber dicho, mira, yo tengo tanto disponible para tales proyectos, vamos a ejecutar esto. Hay una cartera que pudiera ser puesta en marcha rápido, o sea, que te pudiera ayudar, o sea, que cuenta con nosotros. Yo sé que tú te puedes financiar en Wall Street, sé que tú te puedes financiar a los vencimientos quizá más largos, pero tenemos esto disponible para apoyarte en proyectos específicos. Hay dos cosas. Se puede decir eso. Vicente Bengoa y Lloyd Marcum, en dos momentos diferentes, hicieron dos afirmaciones. Lloyd dijo, cuando estaba en Hacienda, creo, porque estuvo en Finanza o en... Banco Central. Dice que aquí la capacidad de empleado público debía ser 125 mil. Ya estamos como en ocho, 300, no sé cuánto. Y Vicente explicó y justificó mucho, bien, digo, el tema del endeudamiento. Dice, una persona que gana el salario mínimo no debe endeudarse con 5 mil pesos mensuales, pero 5 mil no es nada para uno que gana 50 mil. Esa es la misma política que se aplica al país. Sí, la política que se aplica al país es saber que el pago que tú tienes que realizar periódicamente tiene que estar consistente con lo que es tu capacidad de generación de ingresos. Le ha estado subiendo lo que es el servicio de la deuda y por eso te señalo que en algún momento hay que pensar en mejorar las recaudaciones del gobierno, sea con una reforma tributaria o sea con una política que reduzca la evasión, que como usted señale puede permitir alcanzar 4 puntos del PIB adicional de ingresos. Sí, una pregunta también que surgió junto con los del Banco Mundial. ¿Cómo se capitalizan las instituciones como el Banco Mundial y como el Fondo Monetario Internacional? O los gobiernos, los gobiernos. El principal accionista es el de Estados Unidos. Gobiernos que son, que ponen su dinero para negociarlos a través de instituciones. Claro, el general Trujillo puso. El general Trujillo puso cuando fue de los fundadores, República Dominicana. El asunto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Licenciado, el asunto de las calificadoras de riesgo. Yo veo por ejemplo ahora, a propósito de la crisis, hubo una modificación de la calificación en Estados Unidos. Y uno se pregunta, bueno, pero las calificaciones vienen después que ocurren las cosas. Esas agencias casi nunca previenen, por lo menos es la sensación que yo tengo. Casi nunca previenen la crisis, no, emiten una alerta. Mira, aquí puede pasar tal cosa. Después de, ¿sirven de algo esas calificadoras? O yo estoy simple y llanamente expresando una ignorancia. No, no, mira, sirven de algo, se equivocan, se equivocan, se equivocan. Pero de algo sirven, de algo sirven, pero se equivocan. Eso es correcto. Es que manejar riesgo es difícil. Mira, yo recuerdo en la Universidad de Chicago, cuando nos daban ese tipo de materia, la parte de riesgo, la parte de matemática que está detrás, que son procesos estocásticos, cálculos estocásticos, y luego caemos en lo que son la determinación de valores de diferentes instrumentos financieros, no solamente de bonos, no solamente acciones, sino derivados. Y yo te puedo asegurar que es sumamente complicado. O sea, que se equivoquen, no me sorprende. Yo no sé si ustedes tienen el estudio de esto que les voy a plantear. La seguridad social es un mundo aparte en la economía. Por una parte, los fondos de pensiones tienen la gran encrucijada de que generalmente se van acumulando durante la vida del empleado y en un momento dado se le entrega su pensión. Pero está el problema de la indexación. Es decir, quizás cuando depositaba el dinero, el dinero tenía un valor, pero cuando lo va a cobrar, tienen que ingeniársela para invertirlo en que le dé el mismo uso cuando es el gran problema. Por eso es que permiten algún tipo de inversión y no permiten algunas áreas. Eso es un tema. Y la otra es la medicina, las ARS. Es posible en un sistema capitalista hacer un segmento social. Es decir, que la medicina, la medicina solo dentro de un sistema tenga un componente socializado importante. Es decir, existe antecedente, algún país que te puede decir, sí, es capitalista, pero la medicina está socializada. Sí. Comenzamos con la parte de pensiones. Esa es la mejor forma de explicarlo, la que señaló. Que es decir, bueno, como yo necesito ahorrar, pero asegurarme un poder de compra, por lo menos igual que el de ahora, yo necesito invertirlo a una tasa de interés que sea superior a la inflación. De esa manera, yo me aseguro que al final, cuando yo reciba los recursos, voy a recibir más en términos de poder de compra que lo que yo tengo actualmente. Primer elemento. Si me voy ahora a las ARS, claro que hay muchísimos países. Europa está llena de ese tipo de sistemas donde hay una parte de salud privada y una parte de salud pública muy fuerte. Donde el problema es que muchas veces son deficitarios, obligan a los gobiernos a tener que meter plata. Exacto. Es un problema de gobierno. Exacto, meter mucha plata y lo que hacen es que si tú tienes una operación que no es muy urgente, te ponen seis meses para operarte. Eso sucede mucho en el Reino Unido, en España, en Francia. Francia, por ejemplo, tiene un lío ahora, volviendo al tema de pensiones, porque lo que tiene es un sistema de reparto que está quebrado y quieren subir la edad de 62 a 64 años de retiro y le han hecho un lío grande a Macron. Bien, hace un momentico usted habló de que el Banco Central está previendo ya el control de la inflación para el tercer trimestre del año, final de año, ya no será a mediados de año. Si usted ve esto, que nosotros desde afuera, lo que estamos viendo, ¿cómo nos impacta la tasa de interés que marca el Banco Central? Bueno, nos impacta en el costo del dinero. Al que va a comprar una vivienda hoy o va a comprar un carro, un préstamo personal, hoy está viendo altos niveles que ha subido ya un préstamo a andar 18%, el 20%, el 22%, no es lo mismo. Las dos cosas. ¿Dónde usted cree que terminará, es que se frenará en el tercer trimestre, es que llegará a un nivel determinado y cómo irá eso la contrapartida con relación a la tasa de interés que recibimos nosotros en el sistema? Mira, si yo tomo desde noviembre del año 2021, que fue cuando comenzó el Banco Central a aplicar una política monetaria más restrictiva, cambiar de postura, de expansiva hacia restrictiva, pues ahí, si yo sumo la evolución de la tasa de interés pasiva, que es la que te pagan, versus la activa, la pasiva ha subido más que la activa, primer elemento. Eso significa que ha habido una reducción del margen entre las dos tasas, o también una reducción de ese margen que te cobran los bancos con relación a lo que te pagan. Primer elemento. Segundo elemento, la tasa de interés tiene que subir para poder enfrentar la inflación. Eso se ha visto a nivel global. En República Dominicana, ya en las últimas cuatro reuniones de política monetaria, y esta que se va a celebrar a final de mes, te lo aseguro que va a ser así, se ha mantenido constante en 8.5% la tasa de interés de referencia. Neutra. Ya parece que ese es el neutra. Ese es el nivel que es el necesario para tú poder seguir reduciendo tu tasa de inflación. No va a reducirse al ritmo que originalmente quería el Banco Central, primero porque hay más inflación externa, y segundo, por el hecho de que hemos tenido situaciones en el sector agropecuario que ha hecho que los precios se mantengan variando de una forma significativa, y entonces esto hace que sea más difícil poder controlar reducir la inflación. Si eso... Y si la FED sube 25 puntos más ahora y 25 más después, nosotros no tendremos que llegar al 9%. Sí, mira, ahí va a depender de los movimientos de capitales. Lo que sucede es que República Dominicana subió más rápido antes de lo que lo subió la Reserva Federal. Recuérdate que la Reserva comenzó en marzo del 22, ahora comenzamos en noviembre a hacer los ajustes. Entonces es probable que ella suba... O sea que la tomamos a tiempo la medida. Sí, claro, claro. Nos fuimos al antes. Nosotros nos fuimos al antes. Sí, claro. Bien. Finalmente, recientemente se ha anunciado un aumento salarial. Sí. ¿Cómo esto impacta la economía en este momento? El tema de inflación se resuelve aumentando el salario porque dicen que aunque tú controles la inflación los precios nunca bajan. Háblanos de esto. Mira, yo creo que el aumento de salario primero 15% y luego 4% que te hace 19.6% yo creo que va a empujar un poco los costos hacia arriba y eso va a significar que o aumenten los precios algunas empresas o que también aumenta el desempleo. Ese va a ser el impacto de ese incremento del salario mínimo. Pero le va a aumentar el poder de compra a quienes se beneficien. Recuérdate que el 58% del perceptor de ingresos no tiene salario mínimo. 58% del perceptor de ingresos se gana en el mercado informal y dentro del formal una parte no tiene salario mínimo es decir que quizá no le suban 15% quizá le suban 10% pero algo algo de poder de compra adicional van a tener esas personas. Bien vamos a dar las gracias a Jaime Ariti realmente nos ha aportado muchas cosas siempre señores gracias Jaime nosotros tenemos dos temas que no pudimos tratar pero solamente lo vamos a mencionar uno es que aparece en en Asia que los dueños del famoso laboratorio chino es de una compañía americana es de la Pfizer y segundo no es noticia falsa no es noticia falsa y que por qué los chinos no lo dijeron porque los chinos incentivan la inversión extranjera segundo hay una una reunión aquí de qué de la la cumbre de la la cumbre iberoamericana y en la política de género hay una un plato especial el doctor Juan Bolívar Díaz Santana Rubén Silié y el canciller de la república van a hablar de política de género monopolizaron la el tema nos vemos esta noche de la de la